Por favor, pon atención. Haces que Hitler impada a Malibu. Lo siento. ¿Qué te pasa hoy? Hola chicos. ¿Riz? ¿Cómo te fue con el director? Fantástico. Me encanta que envejecen y se vuelven indiferentes. Hasta prefirió creer que esto fue por lavarme obsesivamente. ¡Eres mío! Riz noqueó a Scott y Rizeli. Fue brutal. ¿Hubieras visto? No tan duro que un par de veces lo levantó del suelo. Además, había sangre. Bueno, siempre hay sangre, pero Scott y es de esos que salpican mucho, ¿no? Y cuando se cayó, Riz se dio gusto con él. ¿Sabías que tiene utensilios de dentista? Oye, me quedo a África. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Crees que...?